Ahora sí, señores, vamos a comenzar suelta la sopa escuchando las palabras que acaba de pronunciar a una de nuestras favoritas acá en el programa. Ninel Conde. Este fue el video, escuchen esto, porque esto lo puso ella en su Instagram. Según Ninel Conde, esta será la última vez, claro, que va a hablar para aclarar los rumores y controversias en torno a su persona y la de su flamante esposo, Larry Ramos. Así que pongan atención. Yo creo que tienen contratado por ahí un departamento de inventos de historias, pero es muy lamentable que pierdan credibilidad programas que nosotros creíamos que eran programas, bueno, no serios, ¿verdad? Pero programas con información verídica, inclusive, qué delicado, porque hay programas que son y están hechos en Estados Unidos y allá pues eso es delito. Yo no entiendo. Sería bueno que se asesoraran porque sí está complicado. En un ejemplo muy concreto, yo le agradezco muchísimo a Benito Santos por haberme vestido. Él sabe que había ahí ciertas opciones y yo opté y decidí buscarlo y sabía que un diseñador mexicano como él era el especial para hacer mi ceremonia. Y él, a mí, como muchas celebridades, nos maneja como embajadoras y nos viste. ¿Por qué? Porque para ellos como marketing les funciona, les sirve. Ahorita está, pues, en una portada digital de People, su vestido y hablan por todos lados. Y eso es un... está muy enojado porque no le pagaron el vestido. De verdad, ya no digan tantas mentiras. Se queman solitos. Infórmense, pregunten, ¿no? Por cualquier chacal que vaya y les diga, ay, ¿qué crees pasó esto? Van y lo dicen porque no tienen noticias. Entonces, échale tantitas ganas e investiguen. Yo les mando muchos besos y siempre hemos... Ahora, vamos, vamos, vamos a hablar de esto porque precisamente ayer, Lucho Borrero, tú fuiste quien nos diste, pues, esta primicia acerca de lo que sucedió con el vestido y Benito Santos. Claro que sí. Y le quiero aclarar, Ninel Conde, Benito Santos no estaba protestando por el hecho de que no le pagaste el vestido. Era básicamente por el hecho de que no quería estar involucrado en un pleito, en una situación mediática, cuando él tiene un nombre tan impecable en el mundo de la moda. Por supuesto que sí, ha utilizado muchas embajadoras. De hecho, tenemos dos embajadoras de la moda de Benito Santos, como lo ha hecho con la primera dama de México, es primera dama de México, reinas de belleza. Eso lo sabemos perfectamente bien. La información, que dicho sea de paso, me la dio una fuente súper verídica, que no fue Giovanni Medina, si eso es lo que estás pensando. Es una persona que me dijo que, indudablemente, sí hubo ese altercado, esa discusión o esa situación interior entre Benito Santos y tú, Ninel Conde, porque existía la diferencia de que él te estaba mandando una factura que no estás aclarando ni tú ni Benito Santos en un mensaje que también mandó algunas horas atrás que se haya pagado, haya habido una contraprestación de servicios económicos y eso no es el punto que estás aclarando ni tú ni Benito Santos. No lo pagó, no lo pagó, y ese es el hecho que yo dije ayer aquí, basado en mis fuentes. Ahora, Ninel Conde, también te aclaro una cosa. Sí, efectivamente, estamos en Estados Unidos. Sí, efectivamente, tú has trabajado en Suelta la Sopa. Estuviste, creo que dos o tres semanas con nosotros y has sabido el profesionalismo que este servidor y cada una de las personas que trabaja aquí en Suelta la Sopa hace para sacar una información. Nuestras fuentes son reales, nuestras fuentes son verídicas, y este servidor de verdad que se ha quemado mucho las pestañas trabajando y estudiando comunicación social y periodismo para decir las cosas que digo aquí y basado en hechos reales. Así que muéstrámonos la factura, por favor, del vestido. Ay, ay, sí. Y de verdad, señores, en Estados Unidos hay leyes muy estrictas, señores. Ninel, dile a Larry que venga para acá. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. No te olvides de suscribirte a nuestro canal.